Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy gente estamos una vez más en Craftman Y es que el día de hoy les traigo nada más y nada menos que un tutorial de cómo hacer una casa moderna Pero no cualquier casa moderna Estoy hablando de esta increíble casa que tenemos el día de hoy Como están viendo fue construida por mí Aunque es verdad que se parece también a una casa que ya había hecho en una anterior serie en mi canal Que lo pueden ver también como digo en mi canal Pero la verdad está un poco cambiada, tiene mi estilo, tiene mi toque Y está muy interesante Así que sin nada más que decir Recordarte de que te puedes suscribir al canal simplemente dándole al botón rojo Y además recuerda comentar bastante en este video ya que se agradece demasiado Y bueno, es cierto que la casa ya la he creado pero la voy a recrear el día de hoy Además también recordarles que por acá podemos tener un poco lo que sería una sala de cofres Como están viendo, acá con piedra luminosa para que quede un poco mejor Y por acá tenemos ya lo que sería pues una parte de la casa Donde podemos tener lo que sería pues incluso una cama O también quizás un pasadizo hacia un sótano Cosa que está bastante interesante y que puede quedar la verdad bastante increíble Así que nada, sin nada más que decir es una casa bastante sencilla Con materiales súper fáciles Vamos a usar lo que sería piedra También vamos a usar lo que sería cuarzo Que es lo único complicado Pero también lo podemos cambiar el cuarzo Por lo que sería quizás madera Pero en este caso me gusta el cuarzo Por el color blanco que tiene en lo que sería el suelo Y lo que le da al techo La verdad está bastante increíble Así que sin nada más que decir Vamos a empezar por acá con lo que sería en este caso La reconstrucción de este increíble casa que tenemos en este lado Pues la vamos a hacer por acá también Para que vean más o menos como sería Y vamos a empezar por lo que sería la parte de la entrada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí como estarán viendo tenemos lo que es la base de la casa Simplemente con piedra Son tres hileras Y tienen que poner por acá lo que sería Pues la misma distancia que yo he puesto En este caso serían acá unos ocho bloques Luego por acá en la parte de atrás unos diecisiete bloques Hacia acá O sea la parte de atrás mide diecisiete Para que más o menos sepan un poco las distancias En lo que hay de una piedra a otra Bueno de cada pared a otra como estarán observando Y ahora vamos a hacer lo que sería la parte de las escaleras Para subir a la parte de arriba de la casa Así que simplemente tendríamos que poner por acá Lo que serían tres escaleras de cuarzo Y subir obviamente Así que nada vamos a hacer acá lo que sería la parte De las escaleras como estoy comentando Y de esta manera ya tendríamos lo que es La subida hacia la casa Ahora que toca simplemente pues empezar a rellenar Y también pues delimitar un poco más Lo que sería ya las partes de la casa La parte de afuera del exterior de la casa Como estarán observando Así que ponemos por acá lo que sería Unos bloques más de piedra Para ya empezar a cerrar Lo que sería completamente la base de la casa Y bueno ya como estarán observando Quedaría de esta manera Todo lo que es la base de la parte de abajo Como están viendo ya tenemos acá Lo que son las escaleras Tenemos todo el exterior ya completo de piedra Como están viendo sería esta la base de la casa En este caso se estaría viendo de esta manera Por eso les digo que incluso en la parte de abajo Podemos incluir un sótano Cosa que yo no voy a hacer en este video Simplemente quiero hacer lo que es la fachada Pero les dejo alguna idea de sótano Para que también la puedan hacer como digo En lo que sería la parte de abajo de esta casa Que quedaría la verdad muy interesante Porque tenemos bastante espacio ¡Suscríbete al canal! Y una vez ya hemos puesto completamente el piso de la casa, ahora viene lo más importante que es la casa en sí En este caso vamos a empezar con la parte de afuera para que más o menos sepan lo que es cada distancia entre que hay de cada ventana y todo eso Así que nada, primero sería el ventanal de por acá como estarán viendo sería simplemente de dos bloques de altura, o sea dos bloques de cristal Y de esta manera ya empezar con lo que es la construcción de la casa Así que nada, vamos a ponerlo en cámara rápida para que vayan viendo más o menos como se construye cada ventanal de la parte de la casa de dentro Y de esta manera iría quedando ya lo que es la parte de la casa Tenemos aquí completo lo que es esta zona de por acá que sería la parte de la sala de cofres Y por acá ya tenemos completo también puesta lo que es la parte de atrás completamente sin ningún ventanal Porque en la parte de atrás no va ningún ventanal, creo que es la única zona de la casa donde no he puesto ventanales Y ahora sí que sí, simplemente faltaría lo que es el techo y también lo que son las paredes de esta parte de acá de la casa Pero antes le quiero mostrar un detalle que serían las losas por la parte de afuera acá como están viendo Para que se vea bastante bonito con lo que es la piedra En este caso simplemente tenemos que rellenar de losa de piedra la parte de afuera de la casa Y una vez hecho esto ya se va apareciendo bastante lo que es la parte de afuera Incluso diría que está totalmente igual a lo que es la casa que ya construí anteriormente Que es esta de por acá que es la casa que tenemos de base Para que vean un poco y comparen se ve de la misma manera que la otra casa La parte de abajo simplemente faltaría lo que es la parte de arriba En este momento es la parte donde usamos la piedra luminosa Yo les quiero comentar que la piedra luminosa no es necesariamente usarla Pero yo la voy a usar porque le da un toque bastante bonito E iría por esta parte de acá para que se vea también desde la parte de dentro de la casa Para que también pues ilumine lo que es la sala de cofres O bueno, no tiene que ser necesariamente la sala de cofres Lo pueden usar para cualquier tipo de cosa, lo que es esta habitación de la casa ¡Suscríbete! Y bueno, de esta manera gente estaría quedando lo que es la parte del techo Como estamos observando por acá con lo que serían las escaleras Como han visto que le he puesto Por acá tenemos todo lo que sería la parte inicial del techo Como están observando por acá sigue por esta parte Y por la parte de atrás si es completamente recto Lo que es el techo con las escaleras No sé si me explico Pero hay una hilera de escaleras sin ningún tipo de corte Ni de cambio Ni de, bueno, no va hacia ningún otro lado que no sea recto básicamente Y ahora vendría lo que a mi parecer es la parte más fácil Que sería el techo Simplemente es ir poniendo acá escaleras como están observando De esta manera Y pues hacer lo que sería un techo como espiral Como pirámide por así decirlo Simplemente tenemos que poner lo que son las escaleras Y rellenando el techo completamente Para darle esta imagen un poco De lo que sería una pirámide Que realmente no es una pirámide Pero pues queda bastante bonito Este estilo de techo Como están viendo por acá Iría esto por acá Esto por acá Y así simplemente rellenar Todo lo que es la parte del techo ¡Suscríbete al canal! Y una vez gente Ya tengamos todo el techo terminado Simplemente pondríamos acá Lo que sería bloques normales de cuarzo Ya no vendría escalera Para que vean como quedaría de esta manera Igual que como tenemos en la casa de al lado Que también construí yo como digo Es un diseño que ya había usado en alguna serie Pero con algunas modificaciones Y quedaría de esta manera Como están observando por acá Esta sería la misma casa gente Como están viendo La misma casa con mismos detalles De igual manera construida Si es verdad que la parte de adentro gente Le pueden hacer distintos detalles Yo en este caso A esta casa Le puse escaleras volteadas Como están viendo Para que se viera de esta manera Cosa que en la otra casa No se la he puesto Pero eso ya es algo Como decorativo Eso ya es algo Que depende de cada quien Si le quieren poner acá escaleras Lo pueden hacer sin ningún tipo de problema Y si no lo pueden dejar De esta manera Como estarán observando Incluso por acá Faltó un bloquecito Y por acá creo que faltó otro Bueno no creo que iba de esta manera Pero yo como digo Les recomiendo poner escaleras Así en pirámide Escaleras volteadas Que sería de esta manera Acá como estarán viendo Para que se vea también Bastante bonito Y simplemente rellenar Todo lo que sería el techo Con las escaleras Volteadas Para que se vea Bastante pero bastante bien Yo en este caso En esta casa No lo voy a hacer O no lo he hecho Y por acá Esta parte también ha quedado De la misma manera igual Aquí con lo que serían Pues las mismas La misma distancia de cristales Todo totalmente igual A la casa de al lado Simplemente lo único Que no he hecho Sería la parte acá Como digo De las escaleras volteadas Que lo pueden hacer ustedes Porque ya es algo Algo decorativo Por así decirlo Lo que es la parte De la fachada Del exterior de la casa Si la hemos hecho Totalmente igual Como estarán viendo por acá Con lo que serían Las mismas escaleras La misma distancia de cristales Todo eso Las mismas ventanales Todo está de igual manera Que la casa Que ya hemos construido Anteriormente por aquel lado Ya como digo Queda en parte de ustedes Si quieren decorar Un poco más la casa O no Pero la casa La parte exterior Ya está construida Una casa bastante sencilla Y con un diseño Bastante pero bastante Bonito y elegante Así que nada gente Yo por acá me despido Esto fue en este caso Lo que sería el tutorial De la casa moderna Para craftsman Como digo También lo pueden hacer Para minecraft La gente que juega en minecraft Lo pueden hacer Sin ningún tipo de problema Pero en este caso La casa es para craftsman Como están observando por acá La verdad me ha encantado Este diseño de casa Está bastante increíble Y a mi parecer Es una de las casas Más elegantes Que hemos traído Al canal Recuerda que si te ha gustado Pues dejar un buen like Además suscribirte al canal Y recuerda Muy importante Dejar bastantes comentarios En este video Ya que sabes que eso Me ayuda un montón Así que si puedes comentar Varias veces Hazlo sin ningún tipo de problema Que ya sabes que apoyas Bastante al canal Un gran saludo gente Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós